Gente, no, cállese, gente, este pinche pelafustán del pan apostó con mi compadre Alex que iba a raparse si perdían los rayados Ey, güey, ¿por qué no te has rapado, güey? No, pues yo no he dicho nada, güey, yo estoy esperando ¿Esperando a qué? Alex, güey No, la apuesta se paga, uno tiene que pagar la apuesta, no la tienen que andar correteando Tiene que llenar el pelo Ah, deja que compren una maquinita de una vez ¡Ah, puentejo! ¿Sí? ¿Qué? No, güey, ¿por qué no? Sí, güey ¿De una vez, de una vez o qué? De una vez, sí, déjame Sí, déjame Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está, Julián? A ver, vamos a ver Si encontramos una maquinita Vamos a ver, gente Si encontramos una maquinita Mira Mi compadre ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andas? Todo el 100 aquí Ya ves, compadre, andamos haciendo vlog Mándale saludos a alguien, compadre Saludos para la gente de aquí de Villacuárez Y de Seren Véngase, ya está, compadre No tienes maquinitas para cortar pelo, compadre Pura chingera ¿Tijeras? No Nada, compadre Es que vamos a hacer que un compadre pague la apuesta, compadre Sí, una apuesta ¿Dónde está? Pues se perdieron los rayados y se tiene que rapar Vamos a ver dónde conseguimos una Gracias, compadre Gusto en saludarte Atamos Gente, no encontramos maquinita de pelo aquí en el Seren Vamos a ver dónde encontramos No, no, nada Ya posté, güey Y los días están mejor, ya no más Por eso te lo voy a rapar a él Eh, pendejo Pero no pongo para allá No, ¿cuándo vas bien? Que te vayas para allá, cabrón Ah, pero bueno, mamá Me imagino que te corto el pelillo y ya me acabo bañar Para que no crean que es este Truco, ¿dónde está mi celular? Son sábado 16 de diciembre Son las 10.51 Voy a... Y el pan está con pelo, aquí está con pelo el pan Ahorita vamos a comprar la maquinita Y ahorita lo vamos a rapar a salar Ni Pedro, Juan Vándalo aquí, vas a gastar 600 en una máquina 50 pesos aquí en el Echivi y te lo rapan Chulada, sí, vamos, vamos De lo que vamos a Lowe's Sobre, 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 sobre Nos cruzamos aquí la avenida Sí, güey, sí Vamos todos, vamos todos, vamos todos Ya que estaciones Madre, despierdete Mira, güey, como tú le dijo que sí a rapar Nomás déjale una moja aquí Sí, sí No, no, güey Era totalmente pelar No, 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 acá Nomás que te hiciste una línea, güey O sea, aquí O le dibujó el escudo de tigres Chepan, órale Ya, hicimos la especificación Mira, vámonos Mira, güey Todos con las tres, güey Todos con las tres Ahorita con aplausos que decía la gente Mira, todos con las tres Nos acabamos de bajar aquí en el Laos Guadalupe, aquí por el Zoom Mall Vamos a ir a cortarle el pelo al pinche panecín A ver qué pedo ¡Ichegoto! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Sea hombrecito y pague sus apuestas, señor! ¡Sea hombrecito! ¿Qué son las últimas palabras para...? Para mi pelo, güey Es que... ¿Qué? Tanto tiempo que me lo estaba dejando crecer, güey Para que se vaya de la nada ¡Ja, ja, ja! Eh, güey, pero es que ¿para qué apostaste eso, puñetada? No, pues porque quería apostar algo, güey Porque yo sentía que Reos iba a ganar Pero valieron verga ¿Y por qué no te has rapado entonces, pinchejoto? Porque estoy esperando, güey, porque Alex iba a la par y no sé qué peda Y ahorita se les aloca, güey ¡Vamos a rapar! Es que y agarramos el mejor día, güey Porque hace un friazo de la chingada de gente Y pues... Mira nada más Pero les vale ¿Cuánto falta para la estética? Arpanesín, tus últimas palabras como un hombre con cabello No, ya estoy, ya ¿Cuánto tenías dejándote que te creciera, güey? Aproximadamente como seis meses ¿Seis meses, güey? Yo me lo quería dejar como gringo europeo, güey Como gringo europeo, güey Como gringo europeo, güey De Europa ¿Listo, panecín? Sí ¿Para perder tu cabellera? No me moño mi pelo, güey En el video, ahí está lo que tomo No me moño, te voy a poner un pelo Niño Niño ¿A poco te apellidas niño? ¡Hinche barro! ¿Qué onda, compadre? Oye, ¿por qué es lo mismo cortar el costo del pelo cuando lo cortan y cuando lo rapa, compadre? ¿Cuál es la diferencia? Es un corto ¿Va? Si ya cortaste un pelito, güey Ya sentándote en la silla, compadre Ya está Vamos a darle, vamos a darle Oye, amigo Si le puedes dejar así nomás Una línea En medio Sí, porfa Si, pues ya está el corte completo, como quiera No estoy jugando, ya tengo más trabajo No, hombre, compadre, de volar No tardes nada Vamos a darle, pan Te vas a quedar con la moja en medio ¿Sí o no? No, no, no O sea, rápalo todo Nomás le dejas la moja aquí así Con la maquinita, brava ¿Con la cero? Sí, no, pan Sí, es con la cero Vas a quedar pelón totalmente Todo, todo, compadre Es una apuesta Son deudas de honor No, es con la cero A las dos semanas Tensé cuenta que te la cortaron con la uno No pasa nada Sí, güey ¡Suscríbete al canal! Ay, para verme bien, no se vea, no se ha visto. Mira, se ve bien perro, se ve bien perro, se ve perro. Lo más visto es que no se había visto. Ya no, ya lo prometo. No, no, no. Ya llegando te lo rapa. Sí, güey, sí, güey, no estás conto. Ya está, la verdad es que me de un chá. Sí, amor. Ahí está, ahí está, ándale. Qué dale, está bien perro, güey. Mi compa ya tiene un chingo puliéndose, güey. No, güey, no le dije que por favor. No, no, yo no estoy llegando nada, güey. No hay bronca, compadre, si queremos. Sí se puede, no hay bronca. Bueno, espérate, espérate. Pero que ya te lo lentes para que no veas cómo te dejan. Dale, dale, dale. Qué triste este rayado. Ay, qué chingada, güey. Ah, su pinche madre. Así me rían, güey. No, pero eso es viejito, güey. Déjalo así, güey. Déjalo así, güey. Déjalo así, ya, güey. Espérate, no se ha visto, no se ha visto, espérate. Espérate. ¿A qué no deberías de dejar ir así? Cuando te miras a tomar ese triángulo, güey. No mames, man, para que apuestabas. Apuestabas. Soy el Kaiou, ahí me puso una imagen de Kaiou. Es Naruto, güey. Qué feo te ves, pan. La neta. Neta, güey. Neta. La neta, se veía bien perro con la moja, güey. Sí, güey. Pero como dice Alex, no era con estilo, era de rapa, ¿eh? Sí. No sonríes, no sonríes. No, pero primero voltea y luego... ¿Qué onda, padre? Y luego ya ahora sí camínalo. ¿Cómo? Así, nomás. Voltea y luego ya camínalo. All around me are familiar faces. Worn out places. Worn out faces. Bright and early. Worn out G